El Huila crece, el Huila crece, crece El gobierno que ha liderado el ingeniero Luis Enrique Usán López diseñó una estrategia y trazó una ruta de trabajo con el Plan Departamental de Desarrollo denominado Huila Crece. Esta estrategia se planteó basada en tres pilares fundamentales o ejes estratégicos que dieron vida a todo un despliegue de acciones que se desarrollaron a través de las diferentes secretarías, oficinas y entes descentralizados, logrando alcanzar objetivos de gran impacto en materia humana, social, de infraestructura, económica y productiva, entre otras. Estos tres ejes fueron denominados como capital humano, empleo, infraestructura y emprendimiento y gobierno ejemplar. Fueron estas las piedras angulares sobre las cuales se desarrolló el gobierno Huila Crece que está por culminar su periodo y que para satisfacción de todos arroja excelentes resultados. El gobierno Huila Crece dio una gran importancia al tema cultural y folclórico, razón por la cual se logran importantes objetivos trazados en el Plan Departamental de Desarrollo. Que sea la doctora Nelcito Bar Trujillo quien nos cuente acerca de los avances en materia de cultura en este territorio. El principal reto para la gobernación incluso de la Secretaría de Cultura fue visibilizar y exaltar el trabajo que a lo largo de los años han venido realizando los gestores culturales y los artistas huilenses, lo cual sin duda alguna representa un fortalecimiento muy importante para nuestra identidad regional en materia de cultura. Realmente han sido bastantes los logros y sin duda alguna debemos empezar por reconocer que fue iniciativa del ingeniero Luis Enrique Duzán López aumentar el recaudo para la estampilla ProCultura, pasando del 0.5 al 1.5% por conceptos de contratos y adicionales en valor que significara en ellos y esto lógicamente permitió aumentar significativamente el presupuesto y pues de esa manera tener una mayor cobertura en cada una de las actividades, programas, estrategias que desde el sector se realizan. En el año 2020 el recaudo estuvo alrededor de los 7.700 millones de pesos y ya para el año 2022 el recaudo fue superior a los 17.000 millones de pesos y esto pues no es solamente para este periodo sino que ya como está establecido en ordenanza va a ser de aquí en adelante un beneficio para todos nuestros artistas, nuestros gestores culturales en el departamento del Wilen. Otro logro importante fue precisamente la recuperación de la licencia de la emisora, la Wilense 95.3 hoy en día que lógicamente fortalece todo el quehacer de los gestores, de los artistas culturales, compartir todas nuestras tradiciones, nuestra esencia y sin duda alguna este fue un logro muy querido, muy deseado, muy anhelado y por supuesto muy bien recibido por todos ellos. Adicionalmente al presupuesto que se ha liderado a través de, se ha manejado a través de la estampilla pues también se han podido desarrollar otros proyectos que se han presentado al sistema general de regalías que contribuyen pues positivamente en el fortalecimiento del sector. En materia del festival para la vigencia 2022 y 2023 se implementaron algunas actividades con el propósito de seguir en ese relevo generacional que es tan indispensable para la continuidad de nuestra identidad y precisamente se llevaron a cabo actividades adicionales pensando en la población infantil y juvenil de tal suerte que tuvimos por primera vez el encuentro de bandas de vientos para niños y jóvenes, de música campesina, de música andina. Adicionalmente este año se desarrolló el encuentro departamental de duetos y tríos en categoría libre y sin duda alguna la población con discapacidad no fue ajena a este deseo de seguir fortaleciendo este trabajo y se llevó a cabo por primera vez el encuentro folclórico para personas con discapacidad. Adicionalmente tenemos una noticia muy muy positiva y fue que precisamente producto de la convocatoria del Ministerio de Cultura y nuestra postulación recientemente recibimos la noticia que fuimos beneficiados en la lista bienal de proyectos culturales de interés nacional lo cual le va a permitir al departamento del Huila recibir en las vigencias 2024 y 2025 la suma de 360 millones en cada anualidad para el fortalecimiento de algunas de las actividades propias de la programación de este importante evento que pues obviamente involucra no solamente al departamento del Huila sino a todo el país por la fuerza por el reconocimiento que ya ha logrado. Bueno, precisamente es un programa muy bonito que se lidera también desde el Ministerio y ya está también establecido en la estampilla el 10% del recaudo está estimado para beneficiar a los gestores culturales mayores de edad, adultos mayores que han trabajado toda su vida en el sector pero que desafortunadamente pues no han tenido la posibilidad de acceder al sistema pensional el estado con una mensualidad vitalicia les garantiza este este beneficio y a lo largo de estos cuatro años hemos llegado casi a mil gestores culturales la cifra exacta es de 987 gestores culturales beneficiados con una inversión de más de 16 mil millones de pesos para que garanticen un sustento en su en su cotidianidad bueno es importante resaltar que también en esta vigencia no estuvo en el periodo que yo estuve a cargo de la secretaría de cultura pero que sin duda alguna es muy importante para el departamento y fue la conformación de la banda sinfónica juvenil producto de un trabajo que se desarrolló de manera articulada con los municipios con los talleristas con los profesores de las bandas de vientos en cada uno de los municipios se logró conformar esta esta banda sinfónica juvenil que en este momento tiene alrededor de 40 o 50 integrantes y que sin duda alguna pues eso sigue garantizando nuestra identidad el trabajo cultural que nos identifica en todo el territorio nacional de los proyectos de regalías que se han liderado a través de la secretaría de cultura debemos mencionar un proyecto por alrededor de mil 700 millones de pesos que lo que busca es consolidar toda la oferta de los gestores culturales los creadores fortaleciendo la economía naranja se viene desarrollando ya a través de una licitación pública que se llevó a cabo se la ganó la fundación visión salud y se viene ejecutando con éxito y pues sin duda alguna esto fortalece mucho al sector cultural específicamente al tema de los artesanos otro proyecto muy bonito que incluso lo piden mucho en el encuentro nacional de responsables de cultura todos pedían a gritos pues al ministerio de cultura que lo liderara y nosotros como departamento del huila ya lo tenemos el desarrollo y es precisamente la licenciatura en educación artística para nuestros gestores culturales un proyecto por 900 millones de pesos que se viene desarrollando con la universidad surcolombiana beneficiando 83 gestores del departamento del huila el proyecto de fortalecimiento de promoción de actividades culturales que permite tener una exposición al aire libre de obras artísticas de huilenses en los municipios de neiva pitalito garzón en el centro poblado la jaúa y en la alameda del municipio de ribera pues sin duda alguna también fortalece ese quehacer de nuestros artistas y tiene un valor una inversión de mil doscientos millones de pesos y finalmente pero por supuesto que no menos importante el proyecto de dotación para el fortalecimiento de nuestras escuelas de formación artística y cultural una inversión de 5 mil 900 millones de pesos que nos va a permitir dotar a las 30 a los 37 municipios del departamento del huila en las áreas de danza música teatro y artes visuales para seguir fortaleciendo este este trabajo de formación integral y lo que siempre ha querido nuestro gobernador a lo largo de este periodo y es aportarle a la formación del ser y la crece y la crece crece